No, pero es, ya te digo, todo empezó por el que empezó, entonces todo el mundo se agarra a esto, a estas quejas, no es posible que un fuera juego de dos metros no se vea, entonces, de tonto aquí lo justo, entonces, pero nosotros no podemos salir a protestar, porque si no luego dirán que somos llorones, que nos quejamos mucho, bueno, nosotros no nos quejamos, pero tampoco somos retrasados, no van a hacer lo que haga falta y nosotros vamos a poner buena cara, pone buena cara a los demás, yo no pongo buena cara, si me molesta, pues pondré mala cara, igual que lo pone cuando molesta cosas que yo hago.